Música 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 Lo viste, lo sentiste en carne propia Jiger Arriba de tu ring Arriba del que dices es tu ring Yo te humillé Yo humillé tu ego Y yo, Francisco Javier Maquena Te reto A una lucha mano a mano Bajo mil términos Para el próximo Alto Riesgo Alto Riesgo 5 Lucha bajo mil términos ¿No te crees tan grande? ¿No te crees tan superior? ¿No eres acaso el retador número uno Al Campeonato Mundial de Estosión Nacional de Lucha? Pues bien Si así lo eres, si eres bien hombrecito Y si no eres un maricón Te reto a una lucha Mano a mano Para el próximo domingo Alto Riesgo 5 Te reto Desculos Amén 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 An CC por Antarctica Films Argentina